Hola gamers y muy bienvenidos una vez más al canal, los saludo de Chris Snake, espero que se encuentren bastante bien. Hoy les preparé un vídeo que ya han estado pidiendo, hay algunos comentarios que lo han pedido y es acerca de los outfits que utiliza Bishote Snake para los vídeos. Y en este vídeo les voy a estar diciendo cómo armo yo los conjuntos de ropa para este personaje y no sólo para este personaje, o sea, no sólo utilizo reglas para este personaje, sino también para Chris Snake y para cualquier personaje que yo tenga aquí en GTA Online. Normalmente utilizo estas reglas de vestimenta que yo les voy a enseñar en este momento. Pero vamos a la tienda de ropa, por cierto, les quiero mostrar esta pintura de diseño que ya le puse a este auto. De hecho ya lo modifique totalmente, ya lo pinté, ya le puse pintura de diseño, creo que quedó bastante, bastante bien. Ahora sí, vamos a la tienda de ropa. Miren, tenemos aquí una que está muy cerca, de hecho está aquí a una cuadra. Y aquí está justamente, aquí está una tienda de ropa de descuento. Pero no importa porque venden la misma ropa en esta y en las tiendas de prestigio. Así que vamos a entrar a esta tienda. Ahorita justamente traigo este atuendo como de militar, de comando, porque ahorita estoy haciendo los golpes del este, los golpes del departamento y le quise colocar a Bishota Snake un atuendo táctico. Entonces por eso está vestida de esta manera. Y ahora sí, vamos a ver, por ejemplo, una de las cosas que yo hago primero al momento de comprar ropa es buscar en las prendas superiores. Eso es lo primero que le pongo al personaje. Y por ejemplo, normalmente me gusta ponerle, en el caso de personaje femenino, como el caso de Bishota Snake, trato de buscar ropa un poco más ajustada, no tan holgada. Bueno, a menos que le ponga una chamarra como esta, pues sí, es ropa holgada. Pero si es una playera, como por ejemplo estas, trato de que sean ajustadas. No utilizo mucho, por ejemplo, camisetas cholas. Bueno, estas son ajustadas, pero hay otras que son muy grandes. Por ejemplo, estas. Estas trato de no utilizarlas porque se pierde un poco la estética del personaje. Incluso tampoco para Chris Snake las utilizo tanto, las holgadas, a menos que sea una temática lowrider. Solamente en esos casos sí utilizo ese tipo de playeras, pero si no es temática lowrider, trato de que sean ajustadas. Por ejemplo, aquí camisetas de diseñador que también son ajustadas. Entonces trato de eso, de que sean camisetas ajustadas. Miren, por ejemplo, vamos a ver en tops especiales, a ver si tengo algo nuevo. Vamos a colocarla. Ah, por cierto, también estas me gustan. Estas no son tan ajustadas, pero el corte se ve bastante bien. Tiene un hombro descubierto y me gusta mucho cómo se ve. No con todos los pantalones me gusta cómo se ve, pero creo que se ve bastante bien. Pero ahorita voy a buscar otro producto diferente. Por ejemplo, esperen, es que luego sí me tardo mucho cuando he visto a los personajes, cuando les ando buscando ahí a Outfit. A ver, por aquí no. Vamos a buscar aquí. Tampoco soy tan fan de estas camisetas arremangadas. De vez en cuando sí se las llego a poner porque me gustan algunos diseños, pero no soy muy fan. Me gusta más que esté la camiseta así. Bueno, estas no, estas tienen un corte diferente, pero estas también me gustan. Estas, por ejemplo, estas se ven bien, que no están arremangadas. Ok, vamos a buscar una de diseñador. Otra cosa que utilizo, otra regla que utilizo y les quiero comentar antes de armar el Outfit que vamos a hacer el día de hoy, es que normalmente no le pongo al personaje dos prendas llamativas. Trato de que o sea la prenda superior llamativa o sea la prenda inferior llamativa, pero trato de que no todo sea llamativo. Por ejemplo, no le pondría esto con un pantalón muy colorido. Le pondría esto con un pantalón de color liso. Eso es lo que haría. A menos que sea un atuendo militar. Por ejemplo, el camuflaje urbano en la parte de abajo y también en la parte de arriba. Pero, por ejemplo, si le pongo esta camisa al personaje, no le voy a poner un pantalón con un diseño así muy colorido en la parte de abajo. Entonces, esa es una de las reglas que utilizo. Y bueno, ahorita vamos a regresarnos a estas camisetas de diseñador. Todavía no sé cuál voy a comprar, miren. Una de Santo Capra. Estas son buenas, ¿eh? Por ejemplo, este color me gusta. De hecho, es el color que tiene el kuruma. Es como un tono rosa, pero también tiene esta parte de salmón. Donde dice Santo Capra tiene color salmón. También como que me llama la atención. Esta también se ve bastante bien. Creo que voy a comprar esta. Esta de color salmón, justamente. Por ejemplo, con esta playera me gustarían o unos jeans o unos leggings. Esos dos tipos de prendas me gustarían. Pero, por ejemplo, hay jeans que no me gustan para Bishota. Por ejemplo, este estilo de jeans no me gusta. Por ejemplo, también un short se ve bastante bien. Pero chequen los jeans. ¿Qué estilo de jeans me gustan? Por ejemplo, estos me gustan. Este tipo de corte es el que me gusta utilizar para este personaje. Este tipo de corte. Pero vamos a ver cuál siento que le combina bien. Por ejemplo, este le combina bastante bien. Esto hace un buen contraste. Unos pantalones oscuros con esta playera clara hace un buen contraste. Creo que se ve bastante bien. Podrían ser estos jeans pescadores de color grafito. O también podrían ser estos que son de color negro. Estos definitivamente no se los pondría con esta playera. Esto depende mucho del gusto de cada quien. Estas son reglas que yo utilizo y yo pongo para mis outfits de los personajes. Pero si ustedes quieren ponerle, por ejemplo, dos prendas llamativas a su personaje, tanto arriba como abajo, eso ya es cuestión de gustos. Aquí yo solo les estoy indicando lo que yo utilizo, qué reglas de vestimenta utilizo para mis personajes. Yo le pongo a mis personajes atuendos como muy casuales. Eso es lo que a mí me gusta. Por ejemplo, tampoco le pondría esto con esta playera. Como que siento que no va. Creo que los dos que más van son esos jeans pescadores en color oscuro. Ahora vamos a ver los leggings. Vamos a ver cuáles estarían bien. Miren, por ejemplo, este sí es un color claro y siento que se ve bien. Es blanco o color nieve, ahí dice. Y siento que no se ve tan mal. Se ve bien. Por ejemplo, este hace un súper contraste con la playera. Entonces creo que se ve bastante bien. Estos colores definitivamente no. No se los pondría yo con esa playera. Ni siquiera este. Simplemente por la línea roja que tiene. Siento que ya no hace tanto juego. Este color ceniza posiblemente sí. Este también que dice color piedra. También me gusta cómo se ve. Por ejemplo, esto no lo haría. Rosa y rosa no. No lo haría definitivamente. Bueno, y creo que al final lo que le voy a dejar para esta playera es este pantalón. Este legging en tono oscuro. Y chequen, hasta los tenis creo que se ven bien. Pero también podríamos hacer un contraste con los tenis. Porque podemos cambiar esos tenis de skate de color negro por unos, por ejemplo, estos rosas. Creo que también se ve bastante bien porque así resaltan. Así resalta todo el conjunto. Vean, me voy a poner aquí en la alfombra. También los tenis negros se veían bastante bien. Pero creo que estos skate rosa. Aunque no es el mismo tono de la playera. Pero sí más o menos se iguala con el tono de la palabra o de la marca Santo Capra. Ya nada más le hacen falta unos lentes, un accesorio. Unos lentes, por ejemplo. Podrían ser unos casuales tal vez. Pero con este estilo yo creo. Así, podrían ser estos. Miren, al final encontré estos lentes, estos lentes casuales. Son lentes negros. El legging es de color negro. La playera o camiseta es de color rosa. Marca Santo Capra. Buena marca que trae en este momento Bishota Snake. Y unos tenis de skate. Creo que se ve bastante casual, bastante sport. Luce bastante bien. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció este outfit. Y también hay otra cosa que pueden hacer si no se quieren tardar tanto en armar outfits. Pueden utilizar la vieja confiable que es venir al mostrador y ya comprar conjuntos predeterminados. Normalmente estos conjuntos están bien combinados. Se ven bastante bien. Traen unos buenos accesorios. Por cierto, hablando de accesorios. Le faltó algo en las manos, en las muñecas a Bishota Snake. ¿Dónde están los accesorios? Deben de estar aquí, ¿verdad? Chequen. Yo creo que le voy a poner un reloj deportivo. Miren, este podría ser el reloj. Es un iFruit de color blanco. No se ve tan mal porque trae algunos detalles en color negro. Y creo que no se ve tan mal. Vean cómo quedó. A mí me gustó. Me gustó mucho cómo quedó este outfit. Y si le quieren poner, por ejemplo, si sienten que hace frío o que está lloviendo. Bueno, digo que el personaje al final no siente nada. Pero bueno, solamente como temática le pueden poner alguna chamarra. Por ejemplo, buscamos aquí alguna chamarra de piel. Vamos a ponerle, miren, por ejemplo, esto se ve muy muy bien también. Otro tip que les voy a dar es que pueden abrir la chamarra. Algunas chamarras se pueden abrir, otras no. Creo que esta sí se puede. Miren, esta sí se puede abrir. Y listo. Así quedaría nuestro outfit ya completo. Chequen, se ve bastante bien. ¿Qué opinan ustedes? A mí me gustó. Y así es justamente como armo los outfits o los conjuntos de mi personaje en GTA Online. No solo para Bishota Snake, también para Grease Snake utilizo las mismas reglas que haga contraste el conjunto. Y también no utilizo dos prendas llamativas en un solo conjunto. Ya sea que la prenda llamativa sea o la chamarra, o la camiseta, o la camisa, o el pantalón. Depende muchísimo la ocasión. O sea, sí me quiero ver muy extravagante. Pero normalmente utilizo estas reglas y este tipo de conjuntos. Así como lo están viendo ahorita aquí con Bishota Snake. Es lo que comúnmente yo utilizo. Y déjenme saber en los comentarios qué les pareció este conjunto. Qué les pareció esta forma de armar outfits en GTA Online. También déjenme saber qué reglas utilizan ustedes para armar sus conjuntos. Y cómo los arman. Y qué estilo de ropa les gusta más. Si les gusta más ajustada o más holgada, más cómoda. Déjenme saber en los comentarios. Quiero saber, los voy a estar leyendo. Y si les gustó este video déjenme un poderosísimo like. Se los voy a agradecer muchísimo. Y también los invito a que se suscriban al canal. Y den click a la campanita para que les llegue una notificación. Cada vez que haya un video nuevo. Muchas gracias por haber visto este video. Que se la sigan pasando muy chido. Y nos vemos hasta la próxima.